Que retumbe en cada uno de los rincones de este Palacio Legislativo, como en las legislaturas de los Estados, la frase que a las puertas de este recinto se encuentran plasmadas, y cito, que como la buena ley es superior a todo hombre, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo, modere la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto, y sea este el pensamiento que influyó en las leyes de reforma, en la Revolución Mexicana, sea hoy nuestro ideal el pensamiento de Morelos en cada uno de los individuos de la República, y es por eso que nosotros legisladores hacemos la buena ley, a favor siempre de la República y del pueblo de México, y como José María Morelos y Favón decía que era siervo de la nación, hoy decimos siervo de la patria, siervo de México, y que sea en esa corresponsabilidad de pensamiento liberal y progresista, vayamos cada uno de nosotros legisladores, cada uno de nosotros a nuestros distritos, a nuestros municipios y a nuestros estados, a ser como dijo Morelos, siervos de la nación.